Un poco de limón De mi rubia fría Hay algo en su rubor Dice que no es mía Fue tanta la ambición Tanta aquel candilá Tu pasión me esquiva Con razón me celas Mis colores ciegan Amargo es el sabor Del beso que niegas El eco de tu voz Me arrojó a tu esperar Y en mi desolación Me vestí de fuego Para que te abrigues Ya no mientas, nena Tus ojos te entregan Tus ojos de limón Ocultando el dolor Acepta mi perdón Deshazte del rencor Olvídalo y vivamos hoy Confié sin presentir Lo que ya sabía Las cuentas sin pagar Las cuentas sin pagar No son solo mías Y en mi desolación Y en mi desolación Me vestí de fuego Para que te abrigues Para que te abrigues Ya no mientas, nena Ya no mientas, nena Tus ojos te entregan Tus ojos de limón Ocultando el dolor Ocultando el dolor Ocultando el dolor Acepta mi perdón Deshazte del rencor Olvídalo y vivamos hoy Hoy